El pasaje bíblico de hoy Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25 Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amados hermanos en Cristo, en el capítulo 19 del libro Hechos de los Apóstoles, podemos leer que Dios realizaba milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto que el simple contacto con los pañuelos y otras prendas usadas por el apóstol bastaba para sanar a los enfermos o expulsar a los espíritus malignos. Repito, dice la Escritura que la gente se llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y sanaban, y los que tenían espíritus malignos eran liberados. Muchos estaban sorprendidos por estos milagros y algunos trataron de imitar al apóstol Pablo. Este fue el caso de siete exorcistas ambulantes, hijos de Seba, que era un sacerdote principal judío. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros sobre los endemoniados y decían, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica. Y en Hechos capítulo 19, versículos 15 y 16, leemos lo que el espíritu inmundo le respondió. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, dice el pasaje, el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que huyeron de la casa desnudos y golpeados. Hermanos, no cualquiera puede recibir el poder del Señor Jesucristo únicamente imitando lo que hace un siervo ungido por Dios. Solamente si tiene fe en el Señor, recibirá su poder como hijo de Dios y solo entonces tendrá autoridad y el diablo y Satanás temblarán de miedo cuando los reprendan. Sin embargo, hoy en día muchos confiesan que creen en Dios y en el Señor Jesucristo, pero no pueden echar fuera a los espíritus inmundos con la autoridad de un hijo de Dios, sino más bien viven en constantes dificultades. Esto se debe a que aún practican el pecado a pesar que confiesan que tienen fe. En el campo, los gusanos e insectos generalmente habitan en lugares sucios como letrinas y estiércol. De igual forma, si peca y no desecha lo carnal de su ser que está corrompido y hede y aún así confiesa que tiene fe en el Señor, los espíritus malignos no lo dejarán. Tal como Dios le dijo a la serpiente luego de tentar a Eva, polvo cómeras durante el cultivo del ser humano en este mundo. El diablo y Satanás tendrán autoridad para tocar la vida y controlar al hombre carnal que practica el pecado porque ha sido formado del polvo de la tierra. No obstante, si oye el evangelio de la gracia y de santidad del Señor Jesucristo y se despoja de todo pecado, toda prueba y dificultad que enfrente será para bendición. En tanto, su alma prospere, todo en su vida prosperará y además tendrá salud. En esta iglesia hay muchos hermanos que han dado testimonio de la bendición de Dios por la evangelización de sus familias. Antes vivían en constantes problemas de salud y escasez financiera, se enfermaban con frecuencia e iban continuamente al hospital. Sin embargo, ahora gozan de buena salud. Escuchan atentamente la palabra de Dios, la ponen por obra en su vida diaria y son transformados por la palabra y Dios protege a sus familias. Una vez que se despojan de lo carnal y llegan al nivel del espíritu completo, las bendiciones de Dios vendrán sobre ellos. Serán siempre cabeza y los primeros en todo. Jamás pedirán prestado. Más bien, otros les pedirán dinero prestado. Serán bendecidos en todo lugar donde vayan. Dios les concederá los deseos de su corazón y cuando oren tendrán poder y autoridad para echar fuera toda enfermedad. Espero que desechen todo pecado lo más rápido posible y alcancen la medida de la plenitud del espíritu. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que gocen de la autoridad de un Hijo de Dios y sean bendecidos en toda área en sus vidas. Hermanos y hermanas en Cristo y todos aquellos que están presenciando este culto a través del satélite, internet y cualquier otro medio de comunicación en todo el mundo. En la última predica vimos la forma en la que podrá desechar todo lo carnal de su corazón. A fin de hacerlo y crecer en su nivel espiritual, primero deberá cortar con todos los deseos de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo de la vida. En ese proceso dejará de cometer toda obra de la carne e incluso removerá de su ser una a una las cosas de la carne. Sin embargo, no podrá cortar con todo deseo pecaminoso, lujuria y orgullo en forma inmediata. Primero deberá dejar de pecar de obra. Entonces crecerá del primer al segundo nivel de fe. Ahora bien, para llegar del segundo nivel al tercer y al cuarto nivel de fe, deberá remover todos los deseos de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo de la vida. Así cortará con todo pensamiento carnal. Únicamente entonces se despojará de todo pensamiento inícuo y llegará a la plenitud del espíritu. No obstante, no lo podrá hacer en su propia fuerza. Aparte de su esfuerzo personal para dejar de pecar, deberá recibir gracia y fortaleza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Podrá extirpar toda característica carnal de su interior cuando estos cuatro elementos sobren juntos. Es decir, para desechar toda obra de la carne, primero deberá hacer lo que Dios le dice debe hacer, no hacer lo que le pide no hacer, desechar lo que le manda desechar y guardar lo que le pide debe guardar. Hermanos, hay mandamientos como orar, amar a su prójimo, ser humilde, servir a otros, no juzgar, no tener celos, no matar, no adulterar, no ser orgulloso, guardar el día del Señor, etc. Si obedece y no hace lo que Dios le pide no hacer y desecha lo que le manda desechar, estará despojándose de todo lo carnal de su ser. Y si obedece lo que Dios le dice debe hacer y debe guardar, estará llenando su corazón de conocimiento espiritual, es decir, de la verdad. Para que un agricultor obtenga una cosecha abundante, primero deberá limpiar el campo de toda cizaña, piedras, etc. Y luego sembrar buenas semillas. Repito, si obedece y no hace lo que Dios le pide no debe hacer y desecha lo que le dice debe desechar, estará removiendo la cizaña o mala hierba del campo espiritual de su corazón. Y si hace lo que Dios le dice debe guardar y hacer, entonces estará sembrando semillas de verdad en su corazón. Si continúa con ese proceso de arrancar la mala hierba de falsedad, mentira y engaño, en tanto va sembrando semillas de verdad e integridad, empezará a manifestar en su vida diaria los frutos del Espíritu Santo. Exteriorizará en su vida el fruto del amor espiritual de Primera de Corintios y otros frutos del Espíritu Santo. Así pronto llegará a la plenitud del Espíritu. Hay quienes en esta lucha entre la carne y el Espíritu se dan por vencidos en cuanto empiezan. Son impacientes y se preguntan cuándo llegarán a despojarse de todo lo carnal en su ser. Sin embargo, no deben desanimarse. No bajen los brazos. No importa si tienen varias áreas carnales o zonas grises en su corazón, enfóquense en desechar la mayor de todas ellas. Ataquen la raíz de maldad más grande que creen tener y persistan en desechar. Por favor, tan solo piense en lo que le resulta más difícil de desechar. Cuando extrae la raíz de un árbol grande, no sacará primero las raíces más pequeñas, más bien se concentrará en arrancar la más grande y profunda y luego las demás saldrán junto a la mayor. De la misma forma, si desecha la mayor naturaleza pecaminosa que hay en su interior, podrá desechar el resto sin mayor dificultad. Por ejemplo, si el odio es la mayor naturaleza pecaminosa en su ser, podrá orar e incluso ayunar por eso. Y a la vez deberá cultivar amor, que es lo opuesto al odio. Deberá accionar en ese sentido, es decir, actuar con amor hacia quienes odia o guarda resentimiento. Así, sembrará semillas de verdad en su corazón. Sonría y muéstrese amable con ellos. Procure servirlos a pesar que no se lo pida. Si de esta manera logra desechar el odio y siembra amor espiritual, verá que otras raíces de maldad también saldrán. Su comportamiento también cambiará. Ya no será tosco ni duro, ni juzgará a los demás. Como ha extirpado de su corazón la raíz más profunda llamada odio y ha logrado sembrar amor, otros sentimientos o inclinaciones carnales también saldrán. Y si de esa forma logra desechar una a una toda maldad, se dará cuenta que su corazón se estará santificando. Hermanos, una vez que deseche, toda cosa de la carne, esto es, todo lo falso, su cuerpo ya no cederá ante la carne, sino que se someterá a los deseos del Espíritu. Gozará de buena salud. No se sentirá cansado ni decaído. Una vez que llegue al nivel del Espíritu, verá que se sentirá más joven. Habrá rejuvenecido. Antes de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro no podía mantenerse despierto. El sueño lo vencía. La noche anterior a que lo arrestaran, el Señor fue con Pedro y otros discípulos al huerto de Getsemaní. En esas circunstancias, cuando el Señor estaba orando, pidiendo fortaleza para llevar la cruz, le pidió a sus discípulos que se mantuvieran despiertos con él. Sin embargo, no pudieron hacerlo y se quedaron dormidos. No pudieron mantenerse despiertos ni aún por un par de horas. Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41, nos describe la escena y dice así, Vino luego a su discípulo. Está hablando del Señor Jesucristo. Continuó el pasaje y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor les dijo, Velen y oren para que no cedan a la tentación. Hermano, la mayoría cede a la tentación porque dejan de orar y por eso enfrentan pruebas y contratiempos. Así que deben velar y orar para no ceder a la tentación. Jamás digan que su espíritu está dispuesto, pero su cuerpo es débil. Eso es tan solo un pretexto, una excusa para pecar. Hermano, no deberían solo citar un versículo sacándolo del contexto, buscando un pretexto que justifique su desidia, pereza o descuido espiritual. Si su espíritu está dispuesto, lo podrá hacer tal cual lo desea. Los que controlan su corazón, controlarán igualmente sus pensamientos. Harán lo que el espíritu desea. Si desean orar, orarán. Si desean visitar a otro hermano, lo visitarán. Si quieren levantarse muy temprano en la mañana para hacer algo, lo harán. Si quieren ayunar, ayunarán. En otras palabras, podrán tener dominio sobre todo su ser, si así se lo proponen. Si dice que su espíritu está dispuesto, pero su carne es débil, eso será solo una mera excusa. La verdad es que aún estará viviendo en la carne. Si llega al nivel del espíritu, no dirá eso. Aquellos que han cultivado completamente su espíritu harán lo que se propongan en su corazón. Y eso será porque su corazón deseará vivir solo por la verdad y por el espíritu. Obedecerán la palabra de Dios. Verán, oirán y hablarán solo lo que esté de acuerdo a esa palabra de verdad. La frase, la carne es débil, que se menciona en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, no significa que el cuerpo de Pedro fuera débil como suele pensar la mayoría. Pedro era pescador y tenía una constitución física bastante robusta. Esto más bien significa que como el apóstolo aún no había recibido el Espíritu Santo, no se había despojado de toda huella o rezago carnal y aún no había logrado que su espíritu controlara su cuerpo. Hermano, si desecha lo carnal y cultive el espíritu, su alma y cuerpo se someterán al control de su espíritu. En realidad, no importa lo cansado que esté, si su corazón quiere permanecer despierto, no se quedará dormido. Aunque en ese momento Pedro era un hombre físicamente fuerte, debido a que no había desechado por completo la parte carnal de su ser, no podía controlar los elementos de la carne como el cansancio y la pereza a pesar que quería mantenerse despierto en vigilia. Además, debido a esa debilidad carnal, Pedro, por temor a perder la vida, incluso llegó a negar al Señor después que fuera arrestado. Si su espíritu hubiera podido controlar su alma, de seguro podría haber vencido el miedo. Sin embargo, como no pudo hacerlo, negó a su Señor. Les comparto algo personal. Desde la inauguración de esta iglesia, incluso si alguien me pellizcaba con fuerza, no sentía ningún dolor. Si llega al nivel del espíritu completo, no sentirá dolor alguno si se golpea accidentalmente. Y es porque controlará su corazón y sus pensamientos. Si controla su corazón, su mente obedecerá lo que diga su corazón. Entonces, no sentirá ningún dolor. Suponga que usted se marea por el movimiento cuando va de pasajero en un automóvil o bus. Ahora bien, si está dormido, ¿acaso sentirá algún tipo de mareo? No lo hará, porque no le vendrán a la mente esa clase de pensamientos. Por eso, no se sentirá mal. Es lo mismo con el dolor. Si controla sus pensamientos, no tendrá dolor alguno. Si llega al nivel del espíritu y a la plenitud del espíritu, lo podrá experimentar en su propio cuerpo. Como decían, algunos intentan justificarse citando como ejemplo la actitud que tuvo el apóstol Pedro en ciertas circunstancias. Mencionan el hecho que en el huerto de Getsemaní Pedro no pudo vencer el sueño y la fatiga y que incluso negó tres veces al Señor. Y añaden que como el apóstol Pedro falló, ellos también pueden hacerlo. Sin embargo, esto es absurdo. No tiene sentido, ya que todo eso pasó cuando Pedro aún era débil en la fe. Esto es, antes que recibiera el Espíritu Santo. Si ha recibido el Espíritu Santo, no puede escudarse en ese pretexto. Repito, antes de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro no pudo mantenerse despierto orando en vigilia toda la noche y también negó al Señor tres veces por miedo a morir. No obstante, luego de recibir el Espíritu Santo y haber desechado lo carnal de su corazón y pensamiento, no se cansaba ni se enfermaba. Más bien, sanaba a muchos de sus dolencias y enfermedades, echaba fuera demonios e incluso resucitaba a los que estaban muertos. Hasta que entregó su vida como mártir del Evangelio, siendo crucificado en forma invertida, Pedro fue completamente transformado, tuvo coraje y fue valiente, enfrentando sin temor toda clase de pruebas y dificultades. Los que han recibido el Espíritu Santo, en la medida en que santifiquen su corazón, su cuerpo también obedecerá al Espíritu. A pesar que no haya alcanzado la santidad perfecta, en el grado en que sea transformado en el Espíritu, Dios le dará salud. El pasaje que dice que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma, es para usted. Hay muchos hermanos en esta congregación que dan testimonio de la realidad de esa promesa. Han sido sanados de sus enfermedades y discapacidades físicas. También los hermanos que ya son mayores han recuperado su entusiasmo y fortaleza juvenil. Muchos de estos hermanos de la llamada tercera edad solían resbalarse y caerse al caminar debido a la debilidad en sus extremidades. No obstante, desde que comenzaron a asistir a esta iglesia, sus cuerpos se han fortalecido y han recuperado su salud. Hay una diaconisa en la iglesia, una diaconisa mayor, de apellido Kim, a quien Dios sanó de una quemadura de tercer grado luego que ore por ella. Esta hermana también solía caerse debido a la debilidad en sus piernas. Sin embargo, ahora ha recuperado su fortaleza y está más saludable que antes. Ya no se cae el caminar. Actualmente tiene más de 80 años. No recuerdo exactamente su edad, pero creo que tiene más de 85 u 87 años. creo que ella tiene ya 87 años. Pero, ¿saben algo? Está más fuerte que nunca. Algunos de estos hermanos me dicen que no tienen dificultad en subir escaleras de edificios para entregar los folletos y boletines de la iglesia, cosa que incluso los más jóvenes no quieren hacer porque se cansan. Como todos los días claman al orar, se esfuerzan por desechar todo lo carnal de su corazón y son llenos del Espíritu Santo. Sus cuerpos que antes eran débiles, ahora han recuperado su fortaleza. Hermanos en Cristo, ya hemos compartido los deseos carnales que deberá desechar. Luego de haberse despojado de toda falsedad que se origina en la carne, su cuerpo físico también se someterá al Espíritu. ¿Y ahí qué? Gozará de buena salud y será llena del Espíritu Santo. Ahora, hablemos un poco más del alma. En este aspecto, deberá cambiar esa parte almática que obedece a la carne y transformarla para que su alma también se someta al Espíritu. Primero, repasemos brevemente el concepto de alma. En el cerebro existe un dispositivo o función llamada memoria que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. El conocimiento que obtiene durante su vida, es decir, todo lo que ve, oye, aprende y experimenta, lo almacena en este mecanismo llamado memoria. Hay algunos que han perdido la memoria luego de haberse lesionado la cabeza en un accidente de tráfico. Es porque la función de la memoria en el cerebro ha sido dañada. Cuando recupera los datos almacenados del pasado, el contenido de esa información se le llama pensamiento. Asimismo, decimos que alguien es sabio cuando utiliza bien su conocimiento. Este mecanismo de la memoria en el cerebro, el conocimiento guardado y el proceso de recordar o recuperar esa información del pasado, a toda esa fase la denominamos en forma general alma. Pensemos por un momento en las computadoras. Estos ordenadores pueden recibir, almacenar y procesar datos en su dispositivo de memoria. Luego, mediante ciertos comandos, podrá buscar esos datos y usarlos de forma útil posteriormente con un propósito conveniente. Si tiene preparación académica y un buen nivel de educación, podrá usar estos dispositivos de la mejor manera. El dispositivo de memoria, los datos de la computadora, el proceso de búsqueda y el uso de los datos como un todo pueden compararse con el proceso del alma en el ser humano. Por eso, si almacena solo cosas buenas en la computadora, recuperará y verá únicamente cosas buenas. Si guarda cosas malas, recuperará esas mismas imágenes. Ahora bien, si ha guardado en su memoria información, imágenes de contenido tóxico, es decir, que tienen un contenido explícito malo, su mente y pensamientos se estarán corrompiendo. En especial los jóvenes deben tener mucho cuidado con lo que ven en la computadora o en sus celulares. Es el mismo principio en su vida espiritual. La forma en que escucha e ingresa datos o imágenes a su mente, el tipo de conocimiento que aprende y la manera en que recupere esa información y cómo la usa, es diferente en cada uno. El entorno en el que se ha criado igualmente es distinto así como lo que han visto, oído y aprendido. Incluso en la misma situación hay quienes piensan y reaccionan de manera completamente diferente porque el proceso de funcionamiento de su alma es igualmente distinto. Para una mejor comprensión, podemos dividir el funcionamiento del alma en dos categorías generales, cuando el alma depende de la carne y cuando se somete al espíritu. En otras palabras, cuando tiene pensamientos carnales o cuando tiene pensamientos espirituales. Bien, ahora definamos qué es el pensamiento carnal y qué es el pensamiento espiritual. Un pensamiento es cuando uno recupera o retrotrae de la memoria la información, imágenes o conocimiento almacenado y lo usa con un determinado fin. En ese momento, el pensamiento se da diferente según utilice el conocimiento de la verdad o el conocimiento de la falsedad. Si usa el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios, tendrá pensamientos espirituales y si emplea el conocimiento de falsedad tendrá pensamientos carnales. Ahora bien, el simple hecho de conocer la palabra mentalmente no necesariamente lo llevará a tener pensamientos espirituales. Tendrá pensamientos espirituales en la medida en que cultive el conocimiento espiritual en su corazón, es decir, en la medida en que haya desechado la carne y haya cultivado un corazón espiritual. Para tener pensamientos espirituales deberá grabar en su memoria y recordar la palabra de verdad que ha cultivado en su corazón. Les doy un ejemplo. Suponga que alguien lo ha insultado en público, lo está culpando por algo en lo que usted nada ha tenido que ver. En esa situación, los que tienen en su corazón el conocimiento de la verdad primero tendrán pensamientos espirituales de humildad, paz y compasión. Pensarán que, de algún modo, pueden haberle causado alguna incomodidad a esa otra persona y le responderán de forma tranquila para que se calmen. No guardarán resentimiento alguno. Únicamente tendrán misericordia y compasión porque habrán visto la forma tan abrupta y maleducada en la que esa persona ha exteriorizado la maldad que hay en su interior y pondrán la otra mejilla también. Como desearán ser portadores de paz, incluso si tienen que humillarse, no se enojarán ni contestarán el agravio. Sin embargo, los que tienen pensamientos carnales se enojarán, no soportarán esos insultos y responderán de la misma manera. Solo si no tiene ira estará en paz. Si tiene ira eso probará que aún tiene maldad. Suponga que nunca se enoja, se imagina lo feliz que sería, tendría paz y alegría en todo tipo de circunstancias. Si cede al enojo, su gozo, su actitud de agradecimiento y alegría desaparecerán al fin y al cabo. ¿Por qué se enoja, hermano? En realidad es Satanás quien agita su corazón y sus pensamientos para que se enoje y se moleste. y lo hace para que así se aleje de la gracia de Dios. Entonces, si se despoja de toda raíz de amargura rápidamente, estará lleno del gozo de Dios. Estará gozoso, tendrá paz y dará gracias en todo y por todo. Si manifiesta estos frutos, Dios le concederá todo lo que pida. Pero si todavía reacciona en la carne, Satanás sobrará en su mente y pensamientos. aquellos que aún se mueven en la carne deberán ayunar, orar y hacer votos de oración para que Dios les responda. Hay quienes deberían hacer vigilias de oración, tal vez por una semana y otros lo tendrán que hacer por meses para que Dios responda su petición. No obstante, los que han llegado al nivel del Espíritu no tendrán que ayunar ni hacer vigilias de oración. ¿Saben por qué? Porque Dios les responderá de inmediato y es que siempre estarán en comunión con Dios. Por eso, Dios les contestará rápidamente sus peticiones. Ahora bien, si llega la plenitud del Espíritu, Dios le concederá todas sus peticiones. No tomará mucho tiempo. Eso será porque Dios estará más cerca de los que han llegado a ese nivel espiritual. Serán uno con Dios. Usted lo amará y Dios lo amará, tal cual cita Proverbios, que dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Serán como Abraham, Enoch, Elías y Moisés. Dios los tratará como sus amigos y serán uno con él. Dios sabrá de antemano lo que necesita y preparará todo con anticipación. A mí me ha sucedido esto desde el inicio de esta iglesia, es decir, desde 1982. Dios me concede todos los deseos de mi corazón y lo hace de forma casi inmediata. Si necesito algo el domingo, lo recibo ese mismo domingo. Hasta yo me quedo sorprendido. En ciertas ocasiones he visto que Dios ha respondido una petición de oración que había hecho hacía dos o un año atrás y es porque Dios responde en el mejor momento, de la mejor forma y en la correcta proporción. Dios siempre ha respondido mis peticiones sea el mismo día o durante la semana, pero siempre en su mejor momento. Nunca ha llegado tarde y lo hará no solo conmigo, sino también con todos los que pidan correctamente de acuerdo a su voluntad y no por codicia. Esta es una bendición que no solo es para mí, sino para todos aquellos que lo buscan de todo corazón y oran con fervor y pasión buscando más que su mano de provisión el corazón de Dios. Sí, hermano, hay que esforzarse orando y buscando el corazón y la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Ya les he dicho que aquellos que tienen pensamientos carnales y reaccionan en la carne siempre estarán enojados y cederán ante cualquier insulto. Pensarán que es injusto soportar ofensas de otra persona y responderán de la misma manera. Inmediatamente levantarán la voz y discutirán y provocarán una pelea. Ahora bien, esto no solo sucede con los inconversos sino también entre los cristianos. Conocen muy bien la palabra, la recuerdan en su mente, saben que deben dar la otra mejilla si alguien los golpea o insulta, saben que no deben enojarse sino que deben devolver bien por mal. No obstante, debido a que no han sembrado esa palabra en su corazón primero le vendrán pensamientos carnales al igual que la gente del mundo. Hermano, podrá tener pensamientos espirituales en la medida en la que haya cultivado un corazón espiritual. Esto también se puede aplicar de manera inversa. es decir, sólo cuando derribe todo pensamiento, razonamiento y argumento carnal podrá llegar al nivel del espíritu y recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. es decir, los pensamientos, apetitos y naturaleza carnal son contrarios y se oponen a Dios y ahí que los que permanecen y viven en la carne siempre se opondrán a Dios. seguirán y obedecerán los designios de Satanás cederán a sus tentaciones por eso esos pensamientos razonamientos y deseos de la carne como no quieren ni pueden obedecer ni sujetarse a la ley de Dios van en contra de Dios incluso si tiene algún buen deseo en su corazón será difícil que lo hagan. Les cuento algo hace poco alguien vino a verme a mi oficina. Durante la conversación pude ver que tenía muchos problemas debido a la vida de pecado que vivía. Me pidió que orara por él y así lo hice. Sin embargo no pude bendecirlo de la forma que yo hubiese deseado. le expliqué citando la Biblia que hay algunos pecados que son de muerte y que Dios difícilmente los perdona a menos claro que haya un evidente fruto y arrepentimiento. No obstante me dijo que no entendía por qué él estaba diciendo eso porque él estaba llamando la atención. Me esforcé por guiarlo al arrepentimiento de la mejor manera con palabras suaves y comprensivas sin embargo no hubo cambio en él. Comentó que no estaba de acuerdo con algunas de las reglas o disposiciones de la iglesia. Yo le expliqué que las normas de la iglesia se toman en base a la Biblia que es la palabra de Dios que no eran reglas impuestas por el hombre. Añadí que hay ciertos actos y comportamientos que están prohibidos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que me sorprendió es que esa persona no era un nuevo creyente. ya conocía la palabra y tenía tiempo en la iglesia. No obstante tomó a mal mi explicación. Pensó que lo estaba amonestando cosa que no hice ni tuve la intención de hacer. Es realmente lamentable y triste cuando veo estos casos. Intenté guiarlo al arrepentimiento para que accediera a la salvación. De acuerdo a la palabra de Dios había cometido repetidamente un pecado de muerte. Sin embargo yo sentí carga por este hermano. Lo cité nuevamente en mi oficina y oré por él. Si hubiera guardado la palabra de Dios en su corazón y lo hubiese obedecido hubiera entendido que con amor y por amor le estaba diciendo eso para guiarlo a la salvación. No obstante hizo caso omiso. fue triste muy triste para mí. Repito el pasaje de Romanos capítulo 8 versículo 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir este pasaje enfatiza que ese afán por satisfacer esos desordenados apetitos pensamientos o malos deseos carnales lo hacen enemigo de Dios. Por eso nunca podrás llegar al nivel del espíritu ni ser bendecido por Dios. No obstante la mayoría no sabe claramente a qué se refiere la escritura cuando menciona pensamientos carnales. Viven una vida satisfaciendo esos deseos e inclinaciones de la carne auto justificándose y dejándose guiar por su equivocado razonamiento conocimiento criterio y teorías aprendidas. Aún así no se percatan que tienen pensamientos y argumentos carnales. En la próxima prédica hablaremos en detalle de esos pensamientos carnales. Aquí concluyo Amados hermanos y hermanas en Cristo si se despoja de todo pensamiento carnal y si el funcionamiento de su alma esto es sus emociones e incluso su propia voluntad y sentimientos están sometidos a su espíritu oirá claramente la voz del Espíritu Santo. Los inconversos los ateos y los que no creen no están seguros ni siquiera de lo que acontecerá el día de mañana y a pesar que hacen planes para su futuro nadie absolutamente nadie les podrá asegurar que esos proyectos se llevarán a cabo aún si parecen prosperar en un momento todo todo simplemente podrá colapsar en un instante en cambio los que tienen fe incluso lo imposible se les hará posible en un abrir y cerrar de ojos y lo que ya es posible prosperará aún más el Espíritu Santo que escudriña lo más profundo del corazón del todopoderoso Dios les hará saber en forma clara su voluntad hermanos algo que todos deben anhelar es oír la voz del Espíritu Santo en especial los empresarios y hombres de negocios deben esforzarse por lograrlo ¿se imaginan lo maravilloso que sería si todos pudieran oír claramente la voz del Espíritu Santo y ser guiados por él? ¿saben algo? no es nada difícil si tan solo oiera lo que el Espíritu Santo le quiere decir y obedeciera sería prosperado en todo y las bendiciones de Dios lo seguirían y alcanzarían a fin de recibir esta clase de bendición deberá llenar su corazón con la verdad de la palabra y hacer que su alma funcione de acuerdo a esa verdad obedeciendo los mandamientos de Dios es decir hacer lo que Dios le dice debe hacer no hacer lo que le manda no hacer desechar lo que le pide desechar y guardar lo que le dice debe guardar oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a escuchar claramente la voz del Espíritu Santo y sea guiado por él y así viva en esta dimensión de bendición y prosperidad que Dios anhela darle a cada uno de sus hijos ahora oraré por todos aquellos que están enfermos coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe el obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe no importa donde se encuentre si recibe esta oración con fe con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios aleluya Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies las vísceras y los intestinos cada coyuntura y todo nervio tejido y célula ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacteria y toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal hipertensión diabetes enfermedades de la piel e inflamación fuera en el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico cáncer al pulmón al útero a la próstata cáncer intestinal cáncer a la piel sida leucemia apoplejía cerebral enfermedades cardiovasculares pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio parálisis artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor lumbago dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca sana todo tipo de resfrío gripe fatiga y enfermedad a la tiroides epilepsia autismo depresión crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera pon paz y gozo en los corazones de tus hijos padre te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil que los paralíticos tuyidos y cojos caminen que los que tienen la vista nublada se les aclare que los que tienen problemas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico revive los nervios y las células muertas que toda oscuridad tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera todo poder de las tinieblas espíritus malignos espíritus perversos deshonestos espíritus engañadores astutos espíritus de división fuera que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor y a sus oraciones aumentales la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del evangelio protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes protege a tus hijos en sus hogares trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido gracias Padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Jesucristo ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!